El miércoles fue el cumpleaños número 21 de Marcelo Martins, pero el festejo fue anoche en la sede de Cuotas. El futbolista, junto a sus familiares y amigos, celebró como pocas veces su onomástico. Compartir con Marcelo, compañero que estuvo en Oriente, ser la clase de personas que hay, bueno, aquí viniendo a Citieno para felicitarlo y darle mucha suerte. La verdad que sí, aparte de compañero, un buen amigo, bueno, sale todo lo mejor siempre, ¿no? En su vida y por lo que ha logrado hasta ahora, por él, por toda su familia. Venir a felicitarlo, nos ha invitado a una cena y contentísimo, ¿no? Más felicitarlo, más que por su cumpleaños, por lo que está haciendo, porque está abriendo camino para muchos bolivianos. Nos desearle todo lo mejor, que Dios lo bendiga y que tenga muchos años más de vida y que le vaya muy bien. Un día especial para todos que ven a felicitarlo y para la familia también, porque es su cumpleaños y nosotros tratamos de hacer una alegría para todos. La torta con los colores de la bandera brasileña y boliviana, música al vivo y mucha diversión animaron a Marcelo a bailar en repetidas oportunidades con su novia. Don Mauro, su padre, tampoco se quedó atrás, también bailó. Los Martins festejaron a lo grande. Marcelo hizo uso de los micrófonos para agradecer a sus invitados y luego conversó con los medios de comunicación. Bueno, muchas gracias, lo único que tengo que decir es gracias por estar aquí presente, agradecer a todos mis amigos que han venido, que hacen parte de esta familia, entonces espero que yo la pueda pasar muy bien esta noche y pueda compartirlo de la mejor forma posible. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!